¡Suscríbete al canal! Ahí me agregan y yo les mando las partituras de algunas canciones en saxo que tengo De los videos que he hecho en saxo, ahí me escriben y les mando la partitura Eso, ya, ahí va el tema, el último tema de Navidad del año, espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!